Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Treville. En el vídeo de hoy nos gustaría hablaros de la técnica contouring que como sabéis últimamente está como muy de moda. La técnica contouring es una técnica donde vamos a trabajar un juego de colores claros y oscuros para poder modelar y contornear el rostro y aportar volúmenes en aquellas zonas que queremos potenciar un poquito más. Se trata de un juego de luces y sombras para poder hacer pequeñas correcciones. La técnica contouring se puede trabajar tanto con productos tipo polvo como polvos compactos más claros y más oscuros como con productos como estos productos tipo crema donde vamos a trabajar también con colores más claros y colores más oscuros. Os voy a poner un ejemplo para que lo podáis ver. Trabajaremos productos en crema de color más claro y de color un poquito más oscuro. Aplicaremos un poquito de producto el color más oscuro por toda la zona del contorno del rostro. Siempre mejor con pincel y vais a notar que la diferencia que hay de trabajar el contouring con productos tipo polvo o con productos tipo crema es que los productos tipo polvo con la erosión del aire poco a poco se va marchando, se va perdiendo el efecto mientras que la crema queda fija encima de la piel y nos va a permitir fijarlo durante más tiempo y que nos aguante durante todo el día. Contornearemos el rostro trabajando por debajo de la zona del óvalo facial y también importante trabajar esta zona de aquí para en el caso de que haya un poquito de papado de doble mentón visualmente ayudarnos a afinarla. Con un pincel limpio trabajaremos la crema para poder difuminarla hasta que el producto quede homogéneo por toda la zona del rostro y se convierta prácticamente como una pequeña sombra. Cogeremos ahora un color más clarito para aplicar en los puntos de luz donde trabajaremos por ejemplo en una forma de triángulo invertido aquí en el entrecejo. Mira hacia el techo. También un poquito aquí en la zona de mejilla también como un triángulo invertido. Y también podemos aplicar un poquito en la zona de la nariz y en el mentón. Y ahora igual que antes con un pincel limpio lo vamos a difuminar. Mira para arriba el techo. Como veis la técnica contouring sirve para contornear zonas del rostro para hacer pequeñas correcciones. Por ejemplo también otra opción que tenéis es aplicar un poquito de pigmento un poquito más oscuro en la parte externa de la nariz y un poquito de pigmento más clarito en la parte central para afinar un poquito la nariz. Y también en el caso de la frente en el caso de que tengáis la frente un poquito ancha aportando aquí oscuridad nos ayuda a afinar ópticamente para que se vea un poquito más pequeña. Como veis para hacer la técnica contouring existen muchos productos pero como os decía antes a mí me gusta mucho la opción tipo crema porque es de larga duración. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.